El día 13 de julio Yo me tropecé contigo Las campanas de mi frente amarga de bronce antiguo Vieron al viento tu nombre en repique delirio Mi corazón de madera muerto de flor y de nido Floreció en un verde nuevo de naranjo y de grito Y por mi sangre corrió un todo de escalofrío Que me dejó traspasado en la plaza de sus peros Ay, 13 de julio cuando me encontré contigo Ay, tus ojos de manzana y tus labios de cuchillo Y las nueve nueve letras de tu nombre sobre el mío Que borraron diferencia, drenaje y apellido Bendita sea la madre La madre que te parió Porque solo te crió para darme a mí un jacinto Y se quedó sin jardines porque yo tuviera el mío ¿Quieres que me abra las venas para ver si doy contigo? Pídemelo y al momento seré un clavel amarillo ¿Quieres que vaya descalzo llamando por los postigos? Dímelo y no habrá el dabón que no responda a mi brío ¿Quieres que cuente la arena de los arroyos más finos? Haré lo que se te antoje Lo que mande tu capricho Que es mi corazón cometa y está en tu mano lo billo Que es mi sin razón campana y tu voluntad el sonido Nunca quise a nadie así Voy borracho de cariño Desnudo de conveniencia y abroquelado de ritmo Como un quijote de luna con armadura delirio Te quiero de madrugada Cuando la noche y el trigo Hablan de amor a la sombra Morena de los olivos Te quiero al atardecer Cuando se callan los niños Y las musitas esperan en los balcones dormidos Te quiero siempre mañana, tarde, noche Por los siglos o los siglos Te querré siempre constante, sumiso Y cuando ya me haya muerto Antes que llegue tu olvido Por la savia de un cipré Subiré delgado y lírico Hecho solamente vos para decirte muy quedo Te quiero Te quiero muerto Igual que te quise vivo